Adamari López revela su método para eliminar papada. Te va a encantar, foto, AP. Adamari López sorprendió a sus fans al publicar que se sometería a un tratamiento para reducir de forma rápida y sencilla su papada. Aunque todos coincidimos en que la conductora de televisión tiene un rostro hermoso, ella quiere lucir más bella y por ello acudió con el Dr. Daniel Campos para iniciar el tratamiento quibella. Este consiste en inyecciones de una sustancia que eliminaría la acumulación de grasa en dicha zona de su rostro. A través de un video publicado en la cuenta de Instagram del Dr. Adamari habló del tratamiento. Viernes y me vengo a ver con el Dr. Daniel Campos, dijo la conductora, quien ya tiene puesta una bata blanca y está recostada en una camilla para recibir las inyecciones. En el video también se ve al Dr. que explica los pasos para este tratamiento, siendo el primero la anestesia tópica, para después trazar varios puntos en la zona para guiarse e ingresar la inyección en el cuello de Adamari. Antes de finalizar el video, el Dr. le preguntó a la conductora si sintió dolor y ella comentó que no sintió dolor alguno, salvo un poco de presión. Mira el video para ver el tratamiento para eliminar la papada. Al día siguiente de su tratamiento Adamari dijo que no se siente tan inflamada con le dijeron que iba a estar y en un video, publicado en la cuenta de Instagram de mamás latinas, la conductora contó cómo se siente, me siento súper bien, siento que no estoy tan hinchada, creo que tengo un poquito de moretones pero estoy bien. Uno de los posibles efectos secundarios del... Tratamiento sería la inflamación de la cara, en reacción a la sustancia inyectada, pero según Adamari el Dr. Campos es tan bueno que ella se siente muy bien, faltan semanas para ver el resultado final pero creo que voy bien. La esposa de Toni Costa tendrá que someterse a un tratamiento de varias semanas pero de momento se vio muy satisfecha con la primera sesión. ¡Suscríbete al canal!